Buenos días a los medios de comunicación presentes en esta conferencia de prensa de Renadezo. Entre los temas que hemos tocado durante nuestra reunión de dirección nacional queremos señalar primero los problemas crónicos que está viviendo la sociedad panameña, educación, salud, vivienda, carreteras, entre otros, que este gobierno sin lugar a dudas ha demostrado su incapacidad para poder resolverlo. Entre las cosas que hemos estado debatiendo el tema de la represión en Gualaquita, Renadezo presentó un informe en la Defensoría del Pueblo donde se señalaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Igualmente, desalojos que se han hecho a nivel nacional por parte de la Policía Nacional. Es necesario resaltar el tema de los aumentos planteados por un decreto educativo a comisionado y subcomisionado a la Policía Nacional que ocupe impuestos tanto de director como subdirector, viceministro y ministro. Un aumento que es desproporcionado frente a un sinnúmero de funcionarios que cuando se jubilan no llegan a tener una jubilación digna. Entonces, nos parece que aparte de desproporcionado es ilegal porque es una prebenda que el gobierno está dando para mantener de su lado a los organismos de seguridad del Estado. Queremos también resaltar y señalar que el gobierno está a través de distintos medios con la intención de tercerizar o privatizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Vemos cómo hay comunidades que no tienen acceso al agua. Hay una permanente lucha de distintas comunidades a nivel nacional para tener acceso al agua, pero el gobierno ha demostrado una incapacidad para poder suministrar agua potable las 24 horas del día, los 7 días de la semana a la población y la población demanda que puedan tener acceso al agua. Frente al tema de la producción agropecuaria y de la agricultura, vemos el papel importador que está jugando el Instituto de Mercado Agropecuario, que no está aportando al apoyo de los productores nacionales en detrimento de su economía. El tema de las reformas electorales, como se han planteado, benefician a la partidocracia tradicional frente a partidos políticos que están en proceso de inscripción, como el Frente Amplio por la Democracia, que es nuestro instrumento político electoral y las candidaturas independientes. Vemos que no hay equidad en la participación política frente al discurso que siempre plantea el Tribunal Electoral y el gobierno de que debe haber acceso igualitario a distintas expresiones políticas electorales, poder participar en igualdad de condiciones que también frente a campañas que sabemos hay un gran número de candidaturas donde hay millones de dólares de por medio frente a candidaturas del pueblo que no tienen esa misma igualdad de oportunidades. En cuanto a materia de educación, está planteado un acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno, que aún el presidente de la República no firma. Vemos una campaña mediática de prestigio contra los educadores, contra la dignidad del educador, planteamiento de sistemas de voucher o de vales que esconden detrás la privatización de la educación, el descrédito de la educación pública, que sabemos que hay problemas. Los gremios docentes, aparte del tema salarial, han planteado el tema estructural que tienen las escuelas, falta de acceso al agua, electricidad, daños físicos en las mismas escuelas y el gobierno no resuelve esos problemas. Entonces se le achaca todo el problema educativo efectivamente al educador, cosa que sabemos que no es así. Y ahí tenemos que denunciar que este planteamiento planteamiento de los vouchers o de los vales, es un planteamiento que se ha aprobado en otros países. Caso Chile, por ejemplo, que es el más emblemático y ha demostrado ser ineficiente e iniquitativo para el acceso de la educación, que debe ser público, gratuito y masivo. También tenemos que denunciar que hay organismos de seguridad, que ha habido distintos casos de policías, inclusive de alto rango, que han estado involucrados en el narcotráfico. Entonces es otra arista de por qué nosotros no podemos estar de acuerdo con aumento excesivo a la policía y vemos casos, por ejemplo, de policías que están involucrados en el narcotráfico. Por otra parte, denunciar los excesivos viajes del presidente de la República, ya van más de 40 viajes en dos años, nos parece que está inclusive desdiciendo una de sus promesas de campaña de que no iba a viajar tantas veces como el presidente anterior lo hizo y lo está haciendo. Como nosotros en otro documento lo hemos denunciado, es más de lo mismo. También tenemos que señalar el papel que juegan los medios de comunicación social en el país, cómo favorecen algunos medios al gobierno, aparecen más relaciones públicas o propagandistas del gobierno, en vez de comunicar de una forma imparcial y objetiva en las noticias. Y el poco acceso que le dan al movimiento social y popular en cuanto a su participación de poder expresar también otras posiciones y otros planteamientos que no son propiamente los del gobierno o que son críticos al gobierno. A nivel de la comarca Nube-Buglén, se ha dado la situación de la institución de la cacique Silvia Carrera, de supuesto como cacique general. Hay que señalar ahí, primero, la intromisión de la partidocracia, los partidos políticos, cómo han tratado de dividir, inclusive en los casos han dividido al pueblo Nube-Buglén, un acuerdo de barro blanco que en vez de resolver la situación la empeoran, porque sabemos que hay comunidades afectadas, personas que han sido desalojadas, que se le han violado sus derechos humanos y que con este acuerdo no resuelve el problema del fondo, que es el respeto de las comunidades indígenas, de su cosmovisión, de su forma de vida, de sus valores, de sus tradiciones y agrava aún más la situación porque la Corte Suprema de Justicia en un fallo declaró el decreto por el cual se elegía a la cacique en mención y la deja fuera de su cargo. Y a pesar de eso el gobierno de una forma no transparente hacen un acuerdo con ella a espalda de su pueblo utilizando los mecanismos todos conocidos del clientelismo y de la corrupción y de cómo entonces se perpetúa aún más la situación adversa que vive el pueblo Nube-Buglén. Y a nivel internacional señalar, en Brasil se ha dado un golpe de Estado suave, se ha dejado a la presidenta legítima, la compañera Dilma Rousseff, fuera del poder, la fuerza y los sectores de derecha reaccionarios han asumido directamente la conducción del Estado brasileño, se ha violado las garantías en el proceso a la presidenta Rousseff, ahí vemos el papel poco proactivo de la organización de Estado americano, en el caso de su secretario general, señor Almagro, que no de la misma forma como ha actuado con Venezuela, en que ha sido muy proactivo, ha estado maniobrando para que se le sancione a nivel internacional a Venezuela, pero en el caso de Brasil vemos que no actúa de la misma forma y muchos organismos internacionales, incluyendo hasta la propia Organización de Naciones Unidas, ha condenado la situación que se vive en Brasil. También nos preocupa mucho la situación que se vive en el hermano pueblo de Venezuela, como la fuerza reaccionaria derecha, lo interno de Venezuela, ha estado moviéndose para impulsar un proceso revocatorio del presidente Maduro, se han recogido inclusive firmas que se ha demostrado que inclusive hay personas que están muertas, entonces nos preocupa toda la situación que se está viviendo en América Latina, en cuanto a los gobiernos progresistas e izquierdas, que están siendo asediados, están siendo contraatacados por una derecha que quiere llegar al poder, pero sin ganar en las urnas, sino a la fuerza, y es una cuestión que lógicamente nosotros no vamos a aceptar. También nos preocupa el tema del enclave minero, cómo se está contratando mano de obra extranjera por encima de la nacional, sabemos que a los extranjeros no se les están respetando sus derechos laborales, se les violan, se les paga por debajo de los salarios pactados en convenios colectivos, pero es una forma que utilizan los empresarios para poder ellos ahorrarse un dinero a costilla de la explotación de los trabajadores. Y también el tema del seguro social, que hay un planteamiento que está promoviendo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de consulta para un proceso de diálogo entre el gobierno y los trabajadores y la empresa privada para evaluar una serie de medidas paramétricas que van en reticimiento de la clase trabajadora y que van a propugnar efectivamente aumento de la edad de jubilación, densidad de cuota y que en el fondo, el problema de fondo no se resuelve, el desabastecimiento, la mora quirúrgica y los problemas estructurales que tiene la Caja de Seguro Social. Y por otro lado, las reformas constitucionales que al día de hoy el gobierno nacional no ha impulsado ni tan siquiera por la vía paralela, mucho menos originaria que es el planteamiento que hacemos desde Frenadeso. Y bueno, agregar que para este miércoles Frenadeso estará llevando su propuesta en torno al tema de las reformas electorales y vamos a plantear como movimiento social y popular que las candidaturas que provengan del pueblo, del movimiento social y popular, de sus organizaciones tengan el mismo acceso que pueda tener cualquier tipo de candidatura y que no se vuelva a repetir la situación que se dio en el año 2014 en que los partidos tradicionales constituidos se llevaron miles de millones de dólares que son de los fondos públicos, que ponemos en duda, en tela de juicio en qué se gastan, cómo se gastan, no en la educación, la capacitación de sus miembros, sino todo lo contrario, un derroche de formas de clientelismo que sabemos que no ayudan de ninguna forma a tener una democracia participativa, una democracia radical, una democracia profunda donde el pueblo sea el protagonista. Entonces estaremos este miércoles como Frenadeso presentando ante la Asamblea Nacional nuestra propuesta en cuanto al tema de reformas electorales. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación Liberación, 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 liberación 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 Liberación